100 dólares le voy a apostar Amai no apuesta en la caña Esos 100 dólares se van a meter Esa es Rosita Respetito, respetito Ah, está facharito el rossito Respeto por, respeto Hola, aprovecha Rufo, aprovecha Rufo ¿Cómo reapareció? ¿Cómo re- Ah, maté la F Maté la F Estamos estrellados No, ya voy Yushi, Yushi Ay, ¿qué es este coche? Es asqueroso, esto sí déjelo pasar, es una No, no, no Es de papel Espera, 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 Rufo Permiso 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 Dale, pasen, pasen Eh, pull Eh, eh, eh ¿Esto va a pasar o no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Dejen pasar, estuve con rampa Dale blanco, avanza, levanta el blanquillo Oye Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Dejen pasar, deja pasar Dejen pasar Pase, pase Pase, pase ¡No! ¡No! Uy, la rampa ¡Ale, es un poco tan poderoso! ¡No, no! ¡No! ¡Uy, la rampa! ¡Uy, la rampa! Dejame pasar. Dejame pasar la torre esa. Esperate, esperate, esperate. ¡Párate, párate! No jueces el carrer y sale volando. No, no, no. No, no, no. Me vas a caer, por favor. Me vas a caer, por favor. Te caía. ¡No, no! Tienes para pasar ahí y me empujan. Ya, lo mismo fue en la carretera. Tranquila, tranquila. No puedo dar vuelta. No se han cagado con la torre. No se han cagado con la torre. Deje pasar a la torre. Me caigo. No, es en serio, de verdad. No me empujes. Deje pasar a la torre. Mantén la F. Mantén la F. Mantén la F. No me empujes. Pase, pase. No. No, ¿por qué? ¡Qué asqueroso! ¡Qué necesidad! No me empujes. 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 Te estoy dejando pasar. No. Pasa, pasa, pasa. El coche es de atrás. No, no, llevo mucho con este coche. No, no. Oh último! hasn´tido más compasión. Tu ala derecha a la derecha. Déjalo pasar. Me empujen, me empujen. Hay necesidad ahí. No está Pindo, ridershí goes de стороны o street. Y yo soy el amarillo, recuerda! Por favor recuerda. A ti te da un acuerdo A Joey no, a Joey no Es que requiere una ng para botar a Joey Ya ahí hay cosasito Dale espacio ahí, dale espacio Casazola A ver que paso Mujeres están haciendo coalita Me cae solo No podemos pasar Dale, bótenlo Bótenlo, bótenlo Bien, bien se cayó Por favor no, PITOR NO, PITOR 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 Dejen pasar Dejen pasar Dejen pasar No, no Tú me has querido botar Yo no te empuje PITOR Dejen pasar Te va a tocar Te va a tocar esto de nuevo Te va a tocar de nuevo Ya tengo vueltas Ya tengo vueltas Ya tengo vueltas No No me empuje WTF con esta gente No se ha malcriado No se ha malcriado No, uno que viene atrás Estamos esperando a las torres Mira, mira, vamos a animar Para, para Uy 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 Mira, mira Mira, mira Mira lo que haces Me mandó Bishow, Bishow Mira, mira Pero intenté pasar Espera, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí Maiko, espérate ahí, espérate ahí No, 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 no No te vamos a ir, te vamos a ir Eh, Yoshi, Yoshi Dices que es solo, Yoshi, Dices que es solo Yoshi, 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 Yoshi Cago una criatura en menos Pase, 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 pase No, 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 por favor, no Ah, tío, eso Ah Dios, que bueno soy ¿Quién me mató? ¿Quién me mató pa' la llanta? No, no, no Se cayó, se cayó el carro Hasta donde salió Empujan, empujan Eh, 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 ¿por qué empujan? Izquierda, izquierda, izquierda Esa es tu derecha Ya ganó Si, ya gané La hijo de puta No, 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 no No, 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 no Para mierda, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Por favor, no empuques Por favor, no empuques No empuques Vale, vale, vale El cuarto lugar Eh, no, no, no Puta, me fue la verga Puta, me fue la verga, chico No, no, no Que ya tiene 5 Dos No, no, no No, no No, no No, no, no Cochino Me caí por el turbo No, me fui de largo, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer Se puede ir largo con el pincho Ah, hay un turbo ahí Por chistoso ¿Yo qué te hice? Por burlarte No, con este coche no lo vas a mover Ay, está muy cochino Se detuvo justo ahí, bien cochino No, se salvó Ay, no, ahí viene el pincho No Déjame Ah Ah, barrio Yo me estoy en el ¿Es Ray? ¿Quién dice Fórmula? ¡Valeo verga! ¡Salud! ¡Tamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre pensando en la comunidad a la mierda jajaja que pretendes vlox hoy uy casi empuja pintor pincho no que me no no por poquito por poquito no uy uy que se me cayo uy no se queja no nos jodemos nos jodemos los dos quieres pasar eso viste por tu derecha ah 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 va por la derecha derecha gente derecha 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 ya derecha derecha ese pintor le conviene a su derecha excepto con pintor con pintor no voy a por la derecha vlox derecha 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 no hijo mira sus cacheres pintores uy que buena no 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 que haces no 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 no